Sebastián, ¿a qué te dedicas? Soy profesor de educación tecnológica y trabajo en una empresa de energía eléctrica. ¿Con quién viniste? Con mi novia. ¿Dónde está? Ahí. Ah, la novia, tiró besos a full. La novia deseando lo mejor. ¿Hace mucho que estaban enganchados? Sí, hace bastante, sí. Cinco años más. ¿Cinco años encaraste? Casi, ¿verdad? ¿Vos? En un barcito, ahí nos conocimos y bueno. ¿En un barcito? En un barcito. ¿Qué te mandaste a hablar? Y la vi y dije, bueno, voy a encarar. ¿Y qué? ¿Te acercaste a la mesa? Me acerqué, estaba tomando algo. No, ¿quieres tomar algo? Bueno, dale. Ah, caladura. Y sí, te pierdo. No, está bien. Así sin ninguna. Gané. Y así te enganchó y te empezó a gustar. Simpático, simpático. Te hizo reír esa noche. Sí, siempre. Uh, está chocha, te digo. Sebastián, fuiste bien, ¿eh? Gracias. Elegí, por favor.